Mali Callen que llegaba prácticamente a la altura del tiro libre y ahora pues sucede lo mismo hay falta personal además de este Pania que no tiene a cuento como se diría vaya enfado que se va a coger Pat Riley por como Mali Callen tras anotar ha dejado totalmente solo a su hombre que no era otro sino Kemi Brown, le vemos llegar ahí tardísimo a Mali Callen y además también este Pania yo no sepa que mete la mano bueno, él ha intentado ir a la ayuda evidentemente